¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy El día de hoy, vamos a ver cosas que a mí me interesaron y según yo, a ustedes también les va a interesar Por eso es que la primera es una historia que venía desde Estados Unidos Y qué raro, esta vez no son armas Es un niño que nació, un bebé que nació con una cabellera completa Para los que no saben, los bebés nacen pelones Porque pues tienes que nacer pelón, supongo, así funcionan los humanos Este güey nació, ¿listo para dar las noticias? O no sé, ¿listo para hacer Wolverine? Está listo, este huerco ya está listo y está... Ya, o sea, ya, ponlo en la prepa, no sé Y pues vamos a ver, vamos a esperar a que crezca un poquito más A ver si no se le empieza a caer Pero pues, la vida De ahí, nos tenemos que ir con otra cosa que también llevó mucho mi atención ¿Qué es? ¿Nunca les ha pasado que tienen ganas de mandar una berenjena a alguien? A mí sí Y, y, hay una persona que ahora está resolviendo estos problemas Ya que hay una página en platmail.com Donde ellos mandan la berenjena a quien tú quieras Y con el mensaje que tú quieras Así como, chupa esto perra, terminamos O, hey, hey chiquito, yo sé que te gustan esas cosas Cosas así Tú puedes mandar de manera anónima a quien tú quieras Una berenjena escrito Lo que, lo que sea, ¿no? Por 10 dólares el servicio original está en Gran Bretaña Pero creo que es global Entonces, está bastante interesante Está bastante interesante A ver cuando sale algo así Para México, ¿no? Mandar aquí berenjenas o algo Creo que en México es un poquito ilegal mandar comida por correo Pero, estaría cool, estaría cool Si hay varias personas, si hay varias chavas a las que les quiero mandar como una berenjena Así de chiquita Estás perdiendo de esto Es, es mi idea Es una de las cosas que llamó mucho mi atención el día de hoy Y pues ya era hora que pudieras mandar berenjenas por correo Es 2016, ya era hora que eso se pudiera Pero bueno, de ahí nos vamos a otra noticia que llamó también mucho mi atención Que es Zack Snyder lo hace de nuevo Según esto Las críticas Que yo no veo ninguna crítica que hable mal O sea, pero según esto Las críticas han estado tirándole Y han dicho Que la película está mala O sea, si vas al cine No tienes que decir Ah, esta es una película de DC Tienes que decir Esta es una película de Zack Snyder Zack Snyder hizo 300 Hizo Watchmen Tiene un estilo de movie Que está muy, muy chido Y a mí me encantó Y creo que a todos los fans también Y hablando de esto En este momento Por los próximos 30 segundos Tápate la oreja si no la has visto Este, hablando de esto Este, hay un libro muy interesante Que se llama El héroe de las mil caras Ok, se los recomiendo bastante Este libro Habla sobre Este Si tú quieres una historia O le quieres ser un héroe Tu héroe Tiene que pasar por ciertas cosas Tiene que hacer ciertas cosas Tiene que venir de una familia difícil Tiene que Salvar a la gente Tiene que morirse por la gente Y resucitar Se les hace familiar Esta, esta historia Bueno, ya que estamos en Pascua Les voy a dar varios ejemplos Jesucristo Viene de una vida difícil Este Salva a la gente Se muere por la gente Y resucita ¿No? Harry Potter Viene de una vida difícil Salva a la gente Se muere por la gente Y resucita Superman Viene de una vida difícil Salva a la gente Se muere por la gente Y resucita Spider-Man También Esta es Esta historia Está pues bastante interesante Que O sea Seamos honestos Todas las historias de superhéroes Tienen lo mismo Ok Creo que en algún momento Iron Man También se muere Que es el héroe De las mil caras Este libro Se los recomiendo bastante Y están buscando como algo A lo que echarse De cierta forma Te arruina un poquito Las películas Porque todas las películas De superhéroes Todos los héroes Épicos Se mueren Y resucitan Y salvan a la gente Pero esto es Esto es un libro Bastante interesante Bastante intenso Sobre como Está poniendo a Jesucristo Al mismo nivel Que Superman Y que Harry Potter Y que Spider-Man Y que Iron Man Y que todos los superhéroes Que llegues a tener Porque es como El mismo formato Es como las películas De romance Que también es el mismo formato Ay Vienen de dos cosas Es amor que no puede ser Y al final pues es ¿No? Eso es Romeo y Julieta Es cualquier Check Flick Es el mismo formato Y pues No sé Y me llamó mucho la atención Esta película No es muy diferente A las demás Porque tiene el mismo formato Del héroe de las mil caras Pero está Muy bien Hecha Me encantó A mí me encantó Tiene un estilo diferente Me llamó mucho la atención Especialmente Flash Y Cyborg Y no Wonder Woman Hay una foto Donde aparece Este güey Chris Pine Al lado Intenso Intenso Quiero ver esa película también Hay que ver qué onda Y de ahí nos vamos a hacer cosas Que te ha llevado mucho la atención Que no entiendo muy bien Esto todo En Estados Unidos En la cultura Como street Del rap Y hip hop Todos están hablando de esto En México No he visto mucha gente Hablando de esto No sé si es porque Nos falta como Comunicarnos con el exterior Este Es algo que No sé Me gusta mucho Me apasiona Y es Los tenis Así es ¿Creyeron que iba a decir fútbol? No Los malditos tenis Y hay unos tenis De los cuales creo que No han tenido suficiente publicidad O no mucha gente Se ha enterado que existen Y pues les voy a hablar el día de hoy De probablemente Los tenis más caros del mundo No sé que hay Hay tenis que se venden por más caros Pero estos para mí Son los tenis más caros del mundo Kanye West Kanye West Con los tenis con Adidas Los Kanye West Yeezys Los Yeezys de Adidas Están Chidos En cierta forma No sé si los han visto antes Todas las celebridades Están usando estos tenis Y estos tenis Salen nada más En lotes de 10 mil De repente nada más Sacan 10 mil un mes 10 mil el otro mes Entonces son difíciles De conseguir Hay gente que hace mucha fila Para obtener estos tenis Y en México Se me hizo raro Que no todos supieran O no todos Están como muy enterados De esto Mi tamaño Mi tamaño de talla Mi tamaño de tenis Es un tamaño bastante común En el resto del mundo Mi tamaño de tenis Es el 11 Yo soy talla 11 Entonces es un poquito grande Ya saben lo que dicen De los hombres Con pies grandes ¿No? Que son muy inteligentes ¿Estás pensando en mi pene? Todas Todas piensan en mi pene Pero bueno Estamos hablando de esto De los Yeezys Los Yeezys Que se compran Que son talla 11 Y se revenden por Ebay Llegan a venderse Por 30 mil pesos Vi varios De que talla 12 Talla 13 Por Y vi unos hasta 100 mil pesos Entonces Está intenso Habrá que ver Habrá que ver Este Con qué salen más Con qué cosas hacen Pero por ejemplo En la tienda del DF La Idas Original Sacaron varios Yeezys A 5 mil pesos Mucha gente dijo Ah muy caro Pero los que los compraron Los que sabían de los tenis Los compraron Y los vendieron por 20 mil pesos online Ok Mucha gente compra cosas Para volver a venderlas Mucha gente compra Estos tenis exclusivos Para volver a venderlos Pero si Soy fan de estos tenis Chequenlos Asegúrense de saber Cuando es que vienen Porque no se Yo estoy muy interesado A mi me gustan Soy fan de los tenis Y créeme Tu quieres tener Uno de estos tenis Toda la celebridad Los tienen Están padres Me gustan Este Y si Quiero ver que hay Vamos a ver que tal Y de ahí nos vamos A la canción recomendada Del día de hoy Que la canción recomendada Del día de hoy La van a dar a ustedes Por Snapchat Les pedido a ustedes Que me mandaran un snap Con la canción recomendada Del día de hoy Entonces vamos a ver Unas 5 o 6 Canciones recomendadas Por ustedes Me dejaste visto Me vale mal Si me compré otro Visto I'm a un snap La canción recomendada Del día de hoy Es I Got You De Duke Duman Duke Duman Creo que es Está muy buena La canción recomendada Del día de hoy Es Acoustic De Link Dos y De Sigure La canción recomendada Del día de hoy Es Rihanna De Word Saludos Jacobo Es You Me Love De Squirrex De huevos De esa canción Buenas noches hermano La canción recomendada Del día de hoy Es Amor Completo De Moni Laferta Saludos El día de hoy Es la de Loca De Jacobo Wong Y saludos para Mexicali Un saludo a toda la gente De Mexicali Si escuché que Loca de Jacobo Wong Está muy buena Y bueno Esas serían las canciones Recomendadas del día de hoy Ya saben que me pueden seguir En Instagram Como Jacobo Wong En Snapchat Como Jacobo Wong En Frames Busquenme Como Jacobo Wong Les va a buscar Les va a gustar Todo lo que subo en Frames Y Damas y caballeros Supongo que eso sería todo por hoy Muchas gracias por ver Suscribirse Y comentar Un saludo a todos Que estén de lo mejor Y nos vemos en el siguiente video Por favor suscríbete Estamos a nada de los 500 mil Eso sería todo por hoy Bye Estás bien Lo que a ver estás bien Si entonces es tu bien Entonces es tu bien